Hola, hermana, ¿cómo te llamas? Susan ¿De dónde eres Susan? De la parroquia Luis Beltrán Ah, parroquia Luis Beltrán, yo conozco a alguien de por ahí, a ver, ¿quién nos cuenta? Amigo de 33 años con Elías Ah, bien, muy bien, yo soy amigo de 20 años nomás ¿Cómo ha estado la sanación? Hermoso, 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 muy lindo O sea, hace años atrás que había estado en una misa sanación Pero esta fue hermosísima, muy linda, muy emotiva Muy bien, muy bien Señor, es grande y poderoso Amén Un abrazo Ahí está Elías filmando Un saludo para toda la parroquia, ¿no es cierto? Un saludo a nuestra parroquia Luis Beltrán, que la amamos tanto ¿Y tenemos un grupo de oración ahí? Sí, sí, el día miércoles El día miércoles después de la misa Listo, un abrazo